Más de 1.600 trabajadores de medios de comunicación están siendo inmunizados en contra de la COVID-19 en una segunda jornada que se lleva a cabo por el Colegio de Periodistas de Honduras. Estamos con la buena noticia de que alrededor de 1.600 compañeros están recibiendo su primera dosis. Es el personal técnico de los medios de comunicación que no habían logrado la primera dosis cuando lo hicimos en mayo para los periodistas. Entonces, hoy estamos hablando de todas las partes que operan los medios de comunicación aquí en Teucigalpa y se les está colocando la vacuna de Pfizer. Quiero decirle que estamos muy contentos porque también se nos ha garantizado ya que ellos tienen su segunda dosis para dentro de 30 días y lo mismo los compañeros que se vacunaron con AstraZeneca en su momento, que fue el 6 de junio, que ya también van a un proceso de segunda dosis. Estamos muy alegres porque ha bajado mucho la infección a nivel del gremio y sí hemos tenido bajas muertes, pero de personas que todavía no se habían vacunado, algunos por propia voluntad. Pero ha sido fuera de eso un proceso muy ordenado, muy bien dirigido por parte de las autoridades de salud y todo el equipo de voluntariado del Colegio de Periodistas de Honduras que están trabajando hoy desde primeras horas, pero que tenemos varias semanas en esta planificación.